Y se conocieron ayer datos respecto de cuánto fue el recorte en educación en general. En el marco de la marcha que te contábamos más temprano, surgió esta información que indica que el recorte en todo lo que tiene que ver con educación y cultura fue de 40% respecto al año pasado. En términos reales, limpiamos la inflación, limpiamos las distorsiones, que por obviamente las dificultades económicas de la Argentina siempre complica hacer los números y las comparaciones, limpiado de todo eso, 40% menos es lo que se destinó a educación y cultura. Si recortamos y focalizamos solo en educación, en todos los niveles, sacamos todo lo que tiene que ver con cultura, el recorte es mayor, es 43% menos que el año pasado. Y alguna distinción, si seguimos haciendo zoom, acá una gran paradoja, fue muchísimo más profundo el recorte y el ajuste de gastos en los niveles iniciales que en las universidades. Esto no quiere decir que las universidades están bien, esto quiere decir que hay un fuerte ajuste y que a contramano de lo que dice el propio presidente, que priorizó los niveles iniciales, esto no fue así. Las universidades perdieron, según este estudio del Observatorio de Argentinos por la Educación, las universidades perdieron 30% de sus recursos respecto al año pasado, contemplados obviamente todos los ajustes de este año, mientras que programas, por ejemplo, dedicados a los periodos iniciales, programas como el Conectar Igualdad, perdieron 71% de su presupuesto. Sabemos, el gobierno desmanteló ese programa, no lo considera efectivo, 64% menos de recursos también para lo que es infraestructura, esto es mantenimiento de las escuelas, ya estamos hablando de un ítem muy distinto. Bueno, con estas cifras, con las cuales a partir de la semana que viene, el ministro de Educación, Carlos Torrendel, el secretario, perdón, tendrá que ir a la Cámara de Diputados a empezar a defender el presupuesto del año que viene.